Lo habíais pedido por tierra, mar y aire y por fin podemos decir que están de vuelta a los tuits de la semana. Bueno, Ilie, qué lejos estás. Qué lejos estás. Lejísimos. El otro día alguien decía, oye, pero no me digas, aquí no hay dos metros. Sí, sí, hay dos metros. Está medido, de hecho. Y más, o sea, cabe... Estás muy lejos. Cabe Roma y tumbao, aquí. De hecho, calculo incluso cuánto medía la mesa. Que es verdad que es una mesa, ¿cómo se llama esta? Es 55 por 55. Bueno, claro, la mesa IKEA por excelencia. Mesa Honstrom. Honstrom o Kallström. O Lundström, no me acuerdo. Tiene un nombre de esos. Eriksen. Cristian, de nombre. Muy bien, vuelven los tuits de la semana, que efectivamente mucha gente había pedido que volvieran. Y además mucha gente ha descubierto ahora los tuits de la semana. Sí. Que en realidad es de hace un año. Mucha gente ha dicho, oye, ¿por qué dejasteis de hacerlo y tal? Bueno, pues por falta de tiempo. El sucarrat de la paella, cuando ya se han comido la paella y no les quedaba nada más. Y dice... Han rascado los tuits de la semana. Y ahí están los tuits de la semana, que vuelven hoy y tenemos un montón de tuits divertidos. Pues sí, vamos a... Son tuits que de alguna manera son una amalgama, un popurrí de cosas buenas que hemos visto durante esta cuarentena. Amalgama, popurrí. La gente ha estado muy activa en las redes sociales, por bien o por desgracia, durante este confinamiento. Y el primero trata un tema muy importante en el fútbol inglés que se ha desarrollado estos días, que es el Newcastle y su posible cambio de dueños. Y ante esta posibilidad de por fin deshacerse de Mike Ashley, Steven Taylor proponía un cambio de incluso patrocinador. A ver, creo que resume bien el sentimiento mayoritario de los aficionados del Newcastle con esta posible compra. O sea, la gente... A ver, ¿cómo decirlo? Los aficionados del Newcastle están contentos. Claro. Están contentos. Y en este caso, pues, sugería este pequeño cambio. Incluso están más que contentos. Están muy contentos. Incluso están erectos. Que cuidado, que cuidado que esta web... ¿Hemos comprobado si existe? Hombre. Porque tiene toda la pinta de que EREC.com... EREC.com existe y que además es propiedad de Asprilla. O incluso podría ser propiedad de los dueños del West Ham. Ah, bueno. Cerramos un círculo de dueños. Los Dildo Brothers, los Dildo Brothers, sí señor. EREC.com, bueno, en todo caso los aficionados del... Se habían quejado mucho los aficionados de Newcastle por la publicidad que tenía su estadio. Porque se la ponía ahí Mike Asley por su propio beneficio. Pues mira, un posible cambio hacia el mundo de la Viagra. Al mundo de la Viagra que bueno, oye pues... Un mal cambio. También durante este confinamiento ha habido ocasiones para rememorar y rememorar. Cuidado, porque rememorar es rememorar a mejor. Pues es un poco de lo que vamos a hablar. Porque tú puedes rememorar... Esto se te ha complicado mucho. Janis... O sea, Janis Antetokounmpo, ¿vale? Tú puedes rememorar cosas tristes, pero puedes rememorar cosas alegres. Y entonces es cuando estás rememorando. Pues estaba precisamente rememorando en esta ocasión Jason Pearce. Tiempos pasados de cuando jugaba en el Bournemouth. Y concretamente no un buen gol, no un posible título. No, sino el momento en el que estampó su nariz contra la bota de un contrario. A ver, aquí es que hay muchas cosas también. Lo primero es que el balón está muy lejos. O sea, realmente llegó muy tarde a rematar. Sí. Se supone que este balón, el defensa, lo chuta hacia arriba, pero él llega muy tarde. Sí. Entonces, digamos que hay una falta de coordinación importante. La otra opción es que, por lo que fuera, él estuviera en plena jugada y dijera... Mira, pues sabes qué, me apetece besar esta bota. ¿Sabes? Dijera, espera, te voy a dar un beso en la bota. Porque realmente eres muy buen defensa y quiero darte un besito en la bota. Incluso beso o, por qué no, me apetece oler tu bota. Porque percibo unos tonos a cuero, a cuero bien curtido, que me apetece... También me gustaría conocer la opinión del defensa cuando de repente ve que el delantero rival está besando su bota. Es decir, ¿podrías dejar de rematar de cabeza en plancha mi bota? O sea, ¿te importaría que me las acabo de limpiar antes de empezar a jugar? Aquí estamos tratando de jugar a fútbol, amigo. O sea, ¿podrías dejar de lamer la bota? ¿Te importaría no mancharme las enteras de sangre? O sea, ¿te importaría no romperte la nariz de mi bota, por favor? Es que además me gusta que es un concepto muy Phil Jones. Este de, en un momento en el que puedes llegar claramente al balón con el pie, tú decides, contra toda lógica y contra toda autoprotección, ir con la cabeza. Contra las leyes de la física, incluso me atrevería a decir. Y de la propia dignidad humana. Luego, me gusta mucho el siguiente tuit, porque... Es un subgénero en sí mismo. Es un subgénero. Es el subgénero de fans perdidos. Sí. Es un subgénero de fans que se pierden. Google Maps, que traiciona a mucha gente. Exacto. Entonces, esta persona, dice, el que menciona el tuit, dice, sigo pensando en esto al menos una vez a la semana, cuando este aficionado del Walsall reservó un hotel que estaba a 10 kilómetros de Portsmouth. Y entonces abajo está citado el tuit al que hace referencia. Efectivamente, este aficionado del Walsall reservó un hotel. Sí. El Walsall iba a jugar contra el Portsmouth. Entonces dijo, voy a reservar un hotel cerca de Portsmouth. Y según el mapa, el hotel estaba cerca de Portsmouth. Estaba a 10 kilómetros. El único problema es que estaba en una isla. Estaba enfrente de Portsmouth. Así que, él, lo que dice en su tuit es, for fuck's sake, este maldito hotel está en la isla. Cuidado porque es que hay mucha fuck aquí. For fuck's sake, this fucking hotel is on the Isle of Fucking White. Ahora tengo que hacer el check-in y luego coger un ferry de vuelta. Dice, a 10 kilómetros de Portsmouth, my ass. Hombre, a ver. No, no. A 10 kilómetros está. Una cosa hay que decirle a Davey. Davey, no juegues contra las leyes de la física. O sea, realmente, a 10 kilómetros estaría. El único tema es que, para llegar a su hotel, no usa un vehículo que mide su velocidad en kilómetros por hora o en millas por hora, sino más bien en nudos. En nudos marinos. En nudos marinos, un ferry. Entonces, claro, tienes que ir del hotel al campo en ferry, pues, evidentemente, quizás tu viaje se retrase un poco, a no ser que seas David Meca. Este sería el hotel ideal para David Meca. Claro. O sea, es un hotel que le obliga a nadar. Un poquito de ejercicio maratino, también te digo. Porque una persona que ha nadado a las Islas Canarias... Sí. Bueno, a las Islas Canarias o a las Baleares. A las Canarias igual me he pasado, ¿eh? Depende desde dónde. Hombre, desde la costa de África, ahí jugándose la vida entre tiburones. A David Meca le da igual todo. A David Meca le da igual todo. Si no tiene ningún respeto ni por su propia vida. No, no, no. En cambio, una serie de tweets muy visuales relacionados con el cine y el fútbol, que son dos cosas que nos encantan, y también con Roy Hodson. Hombre, es una combinación claramente ganadora. Cine, fútbol y Roy Hodson. Yo no veo aquí... ¿Qué puede fallar? No, no, no. Es que no puede haber una fisura. Es como una estructura arquitectónica que ya no tiene... O sea, de origen ya no hay fisura. Es imposible, no hay fisura. Es irrompible. Arquitectónicamente, claro, sería dórico, jónico o corintio. No, no, serían las tres cosas a la vez. Las tres cosas a la vez. ¡Claro! Ninguna pega. Claro, lo tiene todo. Es un hilo de Roy Hodson como escenas icónicas del cine. ¿Vale? Y empezamos con esta de Gladiator 2000, ¿vale? Ahí haciendo... De Joaquin Fenix, pues perdonándote un poquito la vida. Vive o muere, no. Vive o muere. Y tanto Roy como Joaquin Fenix están de acuerdo en qué vive. En el caso de Roy sería matarte de aburrimiento con sus equipos. Sí. Luego observamos a Karate Kid. Ralph Macchio. Ralph Macchio. Buena memoria tengo, Ralph Macchio, ¿eh? Sí. Ralph Macchio y ahí Roy Hodson, pues muy contento, haciendo también su llave. ¿Eh? ¿Te imaginas un combate entre esas dos personas? ¡Hombre! Oye, te digo una cosa. Ralph Macchio más o menos debe tener hoy en día la verdad de Roy Hodson. ¡Ostras! No, o sea, a ver, Ralph Macchio, poca broma, ¿eh? Ralph Macchio tendrá 60 años. ¡Ostras! Hombre, si Karate Kid desde el 84, en 2024 habrán pasado 40 años. ¡Ostras! Y si aquí tuviera 25, en 2024 tendrán 65 años. ¿Estamos hablando de que el protagonista de Karate Kid ya le escuece al mear? Hombre, estamos hablando de que esta foto muestra a Roy Hodson antes y después. O sea, es la misma persona. Es la misma persona. Es la misma persona. Luego vemos el caballero oscuro. Y aquí le vemos el papel de Joker. Bueno, este... Bueno, simplemente están aplaudiendo. Hombre, están aplaudiendo, pero no me dirás que la sonrisa de Roy Hodson tiene... Un poco de psicópata. Tiene un punto de psicópata. Un punto de psicópata. Tiene un punto de psicópata. Luego tenemos... La faltada. Aquí está. A ver, sí, claro. La faltada gratuita. Dame, eh. O sea, claro, le pillan bostezando. ¡Pam! Parque Jurásico. Que además, Parque Jurásico es porque está bostezando y también aquí hay una crítica subliminal. O sea, claramente le estás llamando dinosaurio. Hombre, es que además es la foto más ingrata que le he visto a Hodson en la vida. O sea, es que hay un momento en el que la papada está a punto... Uf, es verdad, no me había fijado. ¡Oh, qué papada enorme! Está a punto de darle la vuelta y empezar a taparle la barbilla. Bueno, no, no, poca broma. Le tapa media corbata, eh. O sea, el nudo de la corbata tapa la mitad de la papada. ¿Sí o no? Es increíble. Es alucinante. Es alucinante. Bueno, debajo de esa papada se guarda el bocadillo de la merienda. Finalmente tenemos Harry Potter y... Esto debe ser la cámara de los secretos. Sí, pero bueno, es un buen ejemplo porque... ¿No te encaja aquí como cualquier profesor loco de la saga Harry Potter? Te tengo que decir que no he visto nunca nada de Harry Potter 2. Es un tiempo que has muy bien no empleado. Un señor con un gorro... Pues un poco raro. Estoy viendo que en la siguiente diapositiva está repetido el caballero oscuro. Que no pasa nada tampoco. Nos ha gustado tanto. Está muy bien. Uh, este está muy bien Gran Torino. Gran Torino. Muy bien. Muy bien. Esa cara de gruñón. Que en realidad a Roy tampoco le pega, ¿no? Es demasiado... De hecho, Roy es el crinismo de los joaquillos de la Prueba en Clique. Parco en palabras. Parco en palabras. Conservador en su forma de vivir. Me gusta mucho también... Taken debe ser venganza, ¿no? Me gusta mucho también. Me gusta mucho también porque estoy viendo a Roy Hodgson diciendo... ¿Cómo? ¿Que han secuestrado a mi hija? Voy para allá. ¿Que quieren secuestrar a Saha? Espera que os voy a matar a todos. Está muy bien este también. Y ya la última Forrest Gump. Ahí en una intentona de sprint que tiene el bueno de Roy. Pues... Me acuerdo bien de esta foto. Me acuerdo bien de esta foto. Que además sale Sammy Lee... Esta foto está acordada. Pero en esta foto sale Sammy Lee saltando como la valla. Y te juro que parecen dos... Como dos zombies, dos vampiros saltando. Es increíble. Pues nada. Aquí ya habéis visto como hemos puesto a Hodgson de... Dinosaurio, zombie, karateka... Un poco de todo. El bueno de Roy es muy polivalente. Es muy polivalente. Luego hay otro género de tweets que son las respuestas a Mohamed Salah. Este es un nicho muy concreto. Es un subgénero. Es un subgénero que en su día tratamos en los tweets de la semana. Sí. Porque Mohamed Salah no sé qué puso y le empezaron a poner un... O sea, nosotros sacamos por ejemplo un guiso. Sí. Alguien envió una foto de un guiso. O sea, Salah puso algo en plan... ¡Ey! ¡Feliz lunes! Y alguien le puso un guiso. Y ahí lo llevas. Y observo que aquí son respuestas a un tweet que no podría ser más inocente. Es él sonriendo. Es él sonriendo y tumbado durante el confinamiento. Ya está. Salah feliz. Y de repente se encuentra entre algunas respuestas una... ¿Esto qué es? ¿Una manzana? Una manzana que alguien... Una manzana con su cara. Que alguien ha decidido. Es... ¿Para qué? Un cuadro pudiendo usar una manzana. Y además es una bonita representación de que Salah va a ir envejeciendo con el tiempo. Muy bien. Bonita metáfora. Luego hay alguien que le envía un fotograma de una telenovela egipcia. Tiene toda la pinta de ser una telenovela egipcia. Eso es decir que es una constante que yo he intentado comprender de alguna manera y yo no puedo. Hay alguna barrera cultural entre mí y esa telenovela que no entiendo el por qué. En todos los tweets de Salah hay imágenes de telenovelas egipcias. Siempre. Siempre. Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. Y finalmente está esta última respuesta que alguien envía una foto de una calva. Sí, porque esto yo he indagado un poco. ¿Has indagado? He indagado un poco. ¿Has hecho una labor de investigación? He hecho una labor de investigación. ¿Tú que te has llamado al Pulitzer y has acabado indagando sobre las respuestas a los tweets de Salah? Concretamente he hecho hacer clic en el tweet y traducir tweet. Atención. ¿Y con qué espeluznante respuesta te has encontrado? Simplemente la imagen primera es una telenovela random. No hay nada y no hay ninguna razón posible. Y alguien le contesta diciendo, hombre, por lo menos se podría cortar el pelo y aliñarse un poco la barba. Y le dice, el que puede. Le devuelve una foto de un pelo flojeante ya, un poco débil. Pobre. Escaso. Está ya en sus últimas horas y dice, pues mira, el pobre Salah que se deje la merena que quiera durante el confinamiento. El que puede, yo no. Luego tenemos también otro tweet de Mohamed Salah. Veo que Mohamed Salah pues da bastante juego. Donde aparece, bueno, pues jugando con su hija. De nuevo, la pura inocencia en el Twitter de Salah. Él solo provee de inocencia a Twitter, pero Twitter no le devuelve inocencia. Twitter no le devuelve inocencia. Twitter no le devuelve inocencia. Entonces, Redman, pues, le devuelve esta imagen que es, francamente, terrorífica. Es terrorífica. Es, bueno, Milner y Salah. Sí. Y como si se hubieran intercambiado las caras. Y es la típica imagen que tú la ves y dices, ¿por qué me haces esto, autor de esta imagen, si yo era más feliz antes de verla? En fin. Duro, duro. Y la siguiente tiene conexión con el texto que comparte Salah en su tweet inicial, en el que dice un poco de actividades de unión entre padre e hija. Que es lo que se llama en inglés bonding. Entonces, de repente, alguien que no maneja mucho el inglés, pues, se va a buscar ejemplos de bonding en un diccionario online. Y, claro, los diccionarios online tienen problemas. Tienen problemas y, concretamente, el primer ejemplo que ponen quizás no te está dando el mejor ejemplo de lo que es unirte en esa relación padre-hija. Hombre, a ver, la frase sería porque cortarle el cuello a alguien... Porque cortarle el cuello a alguien es realmente una experiencia de cohesión. Claro. Hombre. No. La respuesta sería no. Yo creo que más bien todo lo contrario. Más bien todo. Estás descohesionando el cuerpo de alguien. Efectivamente, efectivamente. Sí, efectivamente. No, no, íbamos a generar cohesión ya, pero es que me estás descohesionando a mí. Me estás descohesionando mi garganta del resto de mi cuerpo. Es una doble descohesión, porque descohesionas a mí con el resto del cuerpo y también nos descohesionamos porque me estás cortando el cuello. Que inevitablemente a ti, cuando alguien te corta el cuello, te lo tomas a lo personal. Sí, sí, sí. Hombre, yo me lo tomaría mal. Tú te lo tomarías mal. Yo me lo tomaría mal. Si yo, por ejemplo, te corto el cuello mañana. No sé cómo en YouTube se pueda tomar todas estas frases, ¿sabes? Pero mal, mal. Te lo resuelvo mal. Me lo tomaría mal. Mal, mal. Pues bueno. Pues hasta aquí, chicos, los tuits de la semana. Decidnos en comentarios si os ha gustado la vuelta de esta sección, si estáis contentos. Y sobre todo, tenemos las puertas abiertísimas para que nos dejéis por ahí algún tuit gracioso que hayáis visto. Claro, claro. Que nos dejen enlaces. Exactamente, en esta sección intentaremos recuperar lo mayor periódicamente que podamos dentro de lo que la situación nos lo permita. Y como siempre os decimos, pues dejadnos un like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Hacedos miembros si ya queréis hacer el círculo completo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.